A donde acuden a las autoridades judiciales, a la Fiscalía, acude una muchacha de 21 años, sí, cuya situación es haber sido violentada ella por una persona. Entonces su madre va con ella para poner la queja, para hacer la denuncia. Y el tipo que violentó, que violó a esta joven, llega y dentro de las instalaciones de la Fiscalía en Pochitlán, asesina a las dos personas, a la mujer y a su hija. Entonces lo que más terrible resulta de eso es que el gobernador actual de Jalisco, cuando le dicen que, le dicen, es más, es la prensa la que le dice, y delante de ellos dicen, yo no voy a perseguir personalmente a los agresores. ¿Para qué está la autoridad entonces? Entonces, esto, esto es algo que no se puede tolerar, esto es algo a lo que nos debemos enfrentar. Aquí está, queridas hermanas y queridos hermanos, ¿Dónde está aquello que Cristo nos pide ser sal de la tierra y luz del mundo? Nosotros... ¡Nosotros... Gracias.